¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Leopoldo y mi canal está dedicado a todos los adultos a quienes nos gustan los juguetes. El día de hoy les quiero compartir este hermoso playset de la línea Lil Goochies. Son unos hermosos animalitos afelpados de una marca canadiense que se llama Maison Batat. Y estos animalitos son muy similares a los ternurines como les conocimos en México, a los Sylvanian Families o Caricocritters, pero son un poquito más gorditos. Así que voy a bajar un poquito mi cámara para poder compartirles. Estos muñequitos, yo cuando los conocí fue en el año 2020 aquí en México y los estaban vendiendo dos tiendas departamentales. Bueno, una juguetería y una tienda departamental. Y venían en esta presentación un medio círculo con un blister en donde se podía ver todos los elementos. Es una cocinita y aquí tengo a una familia de zorritos. Entonces, posteriormente comenzaron a aparecer en cajita y así he conseguido los que compré posteriormente. Así que, ¿qué les parece si abrimos este hermoso playset para seguir llenando nuestra casita con los accesorios? Ya había, miren, yo ya había comprado otra cocinita. No sé por qué razón en una casita de juguete, mis piezas favoritas son las cocinitas, o sea, la estufa pequeña, las pequeñas mesas y los bañitos. Yo ya había adquirido otro playset de una estufa. No sé si ustedes vieron ese video. Ya tenía aquí todos los accesorios. Tiene su refrigerador. Pero este fue otro y me gustó. Miren, aquí está toda la bolsita donde los coloqué. Y se ve bastante bien, pero también vi este y dije, bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo de una vez. En esta parte viene el papá conejo con un bebé, ¿cómo se llaman estos animalitos? Que son muy famosos, mapaches. Entonces, viene con un trastero, unos platitos, una silla para bebé, como una especie de lavadero con su tomita de agua, esa como palanquita que sacaban agua. Y bueno, vamos a ver más accesorios. Ahorita que lo abramos podremos ver con más detalle todo lo que contiene. Por la parte de atrás viene la explicación del concepto de la cocinita. Viene este hermoso diseño gráfico con el arbolito, con las manzanitas, con el cielo muy azul, el césped. Vienen todos los accesorios como esquematizados. Y nos dice que es un complemento perfecto para esta gran casa que es la que tengo atrás. Y que de verdad, amigos, ha sido una casa muy bonita. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a abrir este hermoso playset? Bueno, tengo aquí mi cortador. Voy a comenzar. Yo ya había, como ya había abierto otro, ya había logrado identificar dónde están los elementos claves. Miren, hay una cinta adhesiva aquí. Otra cinta adhesiva de este lado. Y de este lado también para que se pueda como separar. A ver si me van siguiendo porque esto de abrir así en el video me pongo un poco nervioso. Y como que digo, ay, que no me vaya a atorar o que no me vaya a tardar tanto como ahorita. Miren, ahorita no estoy atinándole. Ahí está. Bueno, después vamos a ir a lo largo del medio círculo. Separando los elementos. A ver, vamos a ver. Ya. No, 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 no. Se va a romper aquí. Bueno, es que esto es, amigos, si ustedes quieren conservar las cajitas. Si no las quieren conservar, bueno, las pueden tirar. Ahí está. Bueno, pues así está. Y todavía tiene unos elementos de este lado. Este, esto me parece que sí ya es pegamento lo que une esta parte. Entonces va a salir contraproducente. Miren, ya es pegamento, ya no son. A ver. Vamos a. Bueno, vamos a separar ahora de la segunda, la segunda envoltura. A lo mejor ustedes guardan las envolturas y por eso lo estoy haciendo, ¿no? Miren, es así. Se puede volver a rearmar. Creo que dañé lo menos posible esta cajita. No como las otras que luego sí ando rompiéndolas. Así quedó. Pésimo para desarmar, ¿verdad? Ahí está. Ya tenemos la base. Por si quieren, volver a reempaquetarla en un futuro. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora, separemos los blisters. A ver, supongo que otra vez es como, como ir alrededor del medio círculo. No sé si se esté viendo porque creo que lo estoy, estoy viendo todo fuera del teléfono. No sé si se esté viendo, amigos. Vamos de este lado. Ahí está. Y esta parte. No sé cuál es la razón, motivo, porque me estoy animando a abrir, a grabar todo el proceso. A lo mejor no es necesario, pero quise hacerlo. Ya separe los dos blisters. Quedaron algunas cosas pegadas porque tienen cinta adhesiva. Estas fueron las cosas que quedaron sujetas. Y otras sí cayeron aquí. Entonces, vamos a ir sacándolas. Voy a poner esta base de, de este cartón blanco para que se pueda ver mejor. Además que como el, cuando hay césped, no se, no se paran bien las cosas. A ver, vamos a, a ver. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, esto que viene pegado después, por experiencia propia, hay que batallar un poco. Entonces, comencemos con el, con este que es como una especie de fregadero con su manija. Bueno, es que no se estaba viendo. Creo que ya, ya, ahí, ¿verdad? Mira, miren, algo que me gusta de estas líneas que me, como adulto, me llama a adquirirlas, son los pequeños detalles. Por ejemplo, en este, en esta pieza, se abren las compuertas. Esto hace que me parezca una línea muy encantadora y muy detallada y muy bonita y que yo lo quiera comprar. Pero, en este caso, ya empezamos con las dificultades porque se convierte en un juguete así como de, bueno, miren, no se abren ni los cajoncitos ni las gavetitas. Entonces, sí, está de muy buena calidad, tiene su, sus diferentes partes, pero definitivamente, si, estos son los primeros con los que me topo de esta línea Lil Gootsies, que no se pueden abrir. Si la línea fuera de esta forma, a mí, automáticamente diría, me optaría por otro tipo de línea. Por ejemplo, este refrigerador no venía con ellos, venía en otro set, pero como pueden observar, sí se puede abrir. Esto es lo que para mí hace la diferencia con una línea que sí es como agradable comprar. Tenemos ahora la cocina y lo mismo, miren, no se puede abrir ni las, em, las gavetitas ni el horno. Esto ya, como que, para mí que soy un adulto, le quita un poquito de puntos y, y si, miren, aquí tengo la otra cocina. Y la otra cocina, pueden observar que todavía tenía estos movimientos de apertura. Mientras tenga esto, digo, es una línea que vale mucho la pena, porque están invirtiendo en los detallitos. Incluso el refrigerador, con todas las cositas que tiene arriba y abajo, dices, la línea le está poniendo el poño. Pero en este caso, pues no, realmente el hecho de no abrirse los cajones, sí, ya le quita un poquito de puntos. Estoy insistiendo mucho en eso, porque para mí es algo que me fijo demasiado en ese tipo de elementos. Pero bueno, vamos a ver cómo combinamos unas cosas con otras. A lo mejor este luce mejor, pero el otro tiene más detalles, no lo sé. Cuenta con una sillita para bebé. Este me pareció un bonito accesorio, porque los bebés Lil Guzzi son las cositas más tiernositas que pueden imaginarse. Este, miren, ya tiene su mesita para bebé y es otro accesorio muy, muy bonito. Voy a poner a la mamá ratoncito para que vean las proporciones de las piezas. Miren, así es como son las proporciones, más o menos, quedan perfectamente. Tenemos una tina de lavarropa. En este caso, a ver, estoy siendo un poquito quisquilloso, pero tengan en cuenta que es un canal para adultos y a los adultos nos gustan los detalles y entre más detalles, mejor. La tina tiene un molde todo junto, está el trapito pegado al molde, o sea, el molde tiene un trapito pegado. Un jabón que ya se me anda cayendo. Estamos aquí en vivo, amigos. Estoy batallando un poco, pero a ver, concéntrate. Y todos estos elementos en un solo molde, la verdad es que sí, tampoco. Es decir, hubiesen solamente hecho una tinita, le hubiesen puesto como Playmobil el detalle de que le puedes incluir agüita o quitársela con un molde, y no le hubiesen puesto nada de esto y a lo mejor el plástico que fuera más, más realista. No sé si me, por ejemplo, con este material, con este material. Ahora, vamos con esta pequeña, no sé qué le pasó a este set de cocina, no me lo esperaba así. No es que me esté decepcionando, pero creo que hay detallitos que ya se están ahorrando. Miren, la cubetita tiene un material muy, muy bonito, pero volvemos a lo mismo. ¿Esto que hicieron aquí adentro es agua mugrosa? ¿O por qué le dejaron esto que no es azul y abajo está hueco? Entonces, amigos, dices, porque, digo, es para juego, la línea a la que va es un poquito más infantil, pero definitivamente hay adultos que compramos juguetes y al final lo que buscamos es esto. Este, no sé si se esté viendo, es una belleza. Mira, miren, le estoy quitando una cinta adhesiva, por eso no está saliendo. Miren, el mandilito de telita que se está deshilachando en la parte de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo, qué difícil es esto, ¿verdad? A ver, ahí se está viendo, se está deshilachando en la parte de abajo y tiene sus bolsitas. Y, bueno, aquí está un poquito movido. A ver si se está viendo. Ahí está. Vamos a ver si le queda a la mamá. Sí, sí le queda. Su colita la voy a mover un poquito. Señora ratón, permítame. Ya la estoy colocando, a lo mejor no está saliendo en el... En el video. A ver... Ya se dieron cuenta qué difícil me parece esto. Miren, bajamos los bracitos de la mamá y ya tiene su pequeño mandilito. Es un hermoso detalle. Viene esta cocinita con el mandilito. Y creo que son todas... Ah, no. Aquí vienen los... El... El portaplatitos. Cuando los está lavando la mamá, ahí los va acomodando. O el papá o el hijo a quien le toque lavar. Así estamos. Entonces, a esto es lo que llevo. Y ahora sí, todo lo demás está pegado. Voy a sacarlo del empaque para no perder más tiempo. Y ya se los muestro los elementos ya fuera de su empaque. Ya saqué todo de su empaque. Vamos a continuar. Tenemos el... ¿Cómo se dice este lugar donde se ponen las platitos? El portaplatos. Vamos a colocar. Tiene un platito. Dos platitos. Tres platitos. Cuatro platitos que se acomodan perfectamente en este hermoso lugar. Y además tiene espacio para más. Por si de otros play sets tenemos platitos. Que realmente creo que sí tengo otros por ahí. Tenemos un jueguito de ollitas. Este se le puede quitar perfectamente la tapadera. Está pegado. Es pegostioso porque tiene todavía el pegamento de las imágenes. Y vamos a ponerlo en la estufa. Tenemos uno y dos. Me hubiese encantado amigos que esos pequeños compartimentos de la estufa se hubiesen abierto. Si hubiesen hecho eso, este play set sería un sueño. Tenemos... Aquí lo voy a enseñar todo junto. Este rosa es un detergente, un paquete de cuatro huevitos, un paquetito de sopa, unas cucharaditas, unas cucharaditas medidoras y una especie de batidorcito. ¡Qué maravilla! Esto está muy bonito. Vamos a poner la sopa aquí. No se para. La sopa no tiene como abajo un... Un pequeño chipotito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a lo mejor lo lijamos, ¿no? Vamos a ponerlo al revés. El detergente lo vamos a poner aquí afuera de la... De la ollita, de la tinita. Las cucharitas medidoras son un encanto porque están diminutas. Y vamos a ponerle a la mamá. Lo puede sujetar. El batidor. Creo que sí. Eso hay unos elementos que sí están bastante bien hechos. El mantelito me encantó. Segundo elemento. Tenemos una... Un burrito de planchar con su planchita. Es una maravilla, amigos. Miren nada más. Luego les digo que me recordó una lectura de mi infancia, de mi libro de texto. De mi escuela. Y la escobita está muy bonita. Está a muy buen tamaño. Y aquí el papá va a ayudar a los labores de la casa. Ahí está. Bueno, amigos. ¿Qué les parece? Aquí me estoy rascando el cabello. ¿Qué les parece si acomodamos todo el playset en la casita? Y eso sí les adelanto. Que debido a los niveles de calidad de que no se abren las puertecitas. Eligiría la primer cocinita que compré. Miren, este es como la estufa. Y en el caso del lavabo. Sí, en esta época sí le abrían. Sí también tenía abertura en las puertecitas. Entonces, para mí esto hace la diferencia en los playset. No digo que esté fea, al contrario, está muy bonita, está muy colorida. Creo que combina un poquito más porque la casa es un poquito con colores café. Entonces, combina un poco más. Bueno, ¿qué les parece si vamos organizando todo en la casita mayor? En esta parte que va a ser la cocina. Vamos a empezar a acomodar los accesorios. Primero, este lo vamos a colocar aquí. Como que queda perfecto ahí en esa ventanita. El tamaño y la altura está perfecto. Saben que esta cocina combina mucho mejor con la casa. Pero tiene mucho menos detalles que la cocinita anterior. Entonces, estoy en una disyuntiva de este lado. Como lo ven ustedes, vamos a poner la estufita con las ollitas. Miren qué belleza. Se ve bien. Es lo que les digo. Combina mejor, pero no se abren las puertecitas. Entonces, no sé amigos, estoy en una lucha interna. Luego, tenemos el refrigerador que lo vamos a colocar aquí. Y no incluye la mesita. Pero vamos a retomar algunos elementos del otro playset. Miren. Aquí está la mesita. Es que es fundamental que tenga una mesa este playset. No podemos entender una cocina sin una mesita. Esta mesita, insisto, no es del playset. Pero lo vamos a colocar por esta ocasión así. O lo ponemos así. ¿Cómo se ve mejor? Así como que se ve más espacio, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? La mesita para, la sillita para el bebé. Para que no quede fuera de la cena o comida familiar. No sé dónde iría el burro para planchar. Pero no creo que fuera en la... No sé. Lo demás, amigos, creo que ya no habría. Quedaría fuera el platero. Está muy grande. Digo, ahorita lo podemos poner en la mesa. Pero, no sé. Tenemos esto de la cubetita. No sé. Esto sí que... Creo que esto iría en otras habitaciones. Ya no le encuentro ahí como el espacio. A lo mejor los huevitos aquí. La sopa. El detergente iría aquí. Y las cucharitas medidoras. La mamá, aquí la vamos a colocar. Y el papá barriendo el baño arriba. Miren su escobita. Le quedó perfecta. Así quedó. Me parece que es una cocina muy bonita. Hay elementos que combinan muy bien. Pero no estoy seguro de... Está bien. Creo que combina perfecto. Ya me hice la idea. Y aunque el otro playset... Les voy a mostrar otra vez. Lo que pasa con este playset es que los muebles son muy cafés. Muy cafés. Entonces, se pierde un poco. Y este, al ser de tonos más claros, como que se notan más. No sé qué opinen ustedes. Amigos, yo soy Leopoldo. Muchas gracias por visitar mi canal. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y suscríbanse a mi canal. Porque vamos a estar hablando de juguetes. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.